Música Bueno, hola colegas, acá estamos en el Fallon New Vegas Tenemos que dar rimas hoy Bueno, y quería mostrarles a una nueva compañera Que tengo, puta madre Daniel, quítate de mi medio Tenemos una nueva compañerita Acá no está, está ahí en Goodprint, es un nuevo mod Ah, bueno, como ven el arma modifique las 9 milímetros Ahora tengo la mira Bueno, y ahora quiero mostrarles Esto que estaba deseando, deseando Ahí está, le arranqué la cabeza y quedó chorreando Hijo de, ¿a quién? ¿Te acordás que te había hablado de que estaba como crucificado? Sí Al fin le arranqué la cabeza y quedó chorreando todo sangre Hijo de, puta Ahora me llevo la cabeza y la pongo en la canasta En mi cabeza Sí, es la canasta que me habías dicho antes Sí La canasta toda llena de cadáveres Hijo de, puta Entonces es una canasta un poco grande, ¿no? Bueno, tenés cadáveres Sí, miren eso, está todo lleno de cadáveres Y hay uno que está desnudo ¿Cadáveres de quiénes? De los bandidos de la polvula Ah, no son gente buena e inocente Mirá cómo chorreó esto Cuánto sangre No son gente buena e inocente, ¿no? No, nadie es buena e inocente en este momento Solo wey, la wey es la única inocente Inocente, sí, claro Que dura es para, paradita Justo para que yo me siente ahí Me la clave en el culo La mierda Bueno, les voy a mostrar a la nueva compañera Esa está Que está acá adentro Cargate, por favor, dale, apúrate Apúrate Qué ganas tengo de ver eso Ahí está Ahí viene Bueno, sí, está en inglés, obviamente Y hay que recargate una traducción de 117 partes No sé qué carajos es esto Pero por 100 capas 100 capas 100 chapas Puede venir conmigo O le doy a los dos jugadores No sé qué Pero a Squirt ¿Cuántos horas? Squirt, ¿qué significa? No significaba Un Pokémon Squirt, hijo de puta Es para las palas Squirt, hijo I'll make you You come A la mierda You come so fucking Coming Mira que dice I'll make you come so fucking But I'll show you my definition Squirt, darling No sé qué carajos dice Pues puta, entendí palabras sueltas Y no es lindo Lo que entendí Sí, yo entendí algo raro Bueno I saw Eh I saw Yo soy saw I saw You in my dream Usted ha soñado mi sueño Parece que dice We were in love Sí, no, si está soñado Lo soy Hijo 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 Esto 69 tiene que ser Bueno, ahí está Hablamos con Sonia Tenemos una nueva amiga Yo hey Eh, ¿tienes un número de teléfono? No sé Hijo 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 Yo le clavo la lanza Siempre me sabré Subí de nivel encima ¿Qué nivel so? ¿Cinco, no? Cuatro No, más Cuatro Ah, lo re por uno La puta Si me soy menos, hijo de puta A ver si soy un mano Eso es menos, está bien Y le voy a dar explosivo Le voy a dar armas Mate a un civil La sensación Creo que Quiero matar a un civil alguna vez Sigilo Listo Sí, yo mato todos los civiles Todos en la vida Todos en la vida matan a algún ciudadano inocente Uy, puedo ser un caníbal Le puedo comer la carne de mis víctimas Aprendizaje rápido Se ajusta Justo a tú A tú Retención Tengo retención de líquido A la mierda Se entero confirmado Se entero confirmado Caníbal Comprensión Sí, yo te comprendo Pero igual te destruyo Educado No, educado no va para mí Comprendo Comprendo y entiendo Pero aún así Torturo y mato Ah El caníbal me gusta A la mierda Qué filoso Comprendo y entiendo Pero aún así Torturo y mato El caníbal me gusta Se ve sádico estar comiendo la carne de mi víctima Hijo de O si no La recarga rápida Creo que se ¿Pase alguna misión o es para mostrarnos? Yo quiero que haga salida Ah Aunque está muy lejos la misión No tenés ninguna Ni secundaria Sí, tengo varias cosas Bueno, miren, acá está Mi amiguita Me dio 100 de no sé qué carajo Eh, bueno Somos 4 ahora Como ven Somos 4 amiguitos Deberías ir a explorar el termo El yermo El termo El termo le va a explorar Encima que la yerba No hay yerba Somos 4 ahora Somos yo, Dimitri La dificultad no aumenta, ¿no? Willow Creo que no Y Sonia Sonia Blade Parece la del Mortal Kombat Ah, sí Y para que le voy a quitar la ropa Este le voy a poner una ropa mejor Ah, dije Te le voy a quitar la ropa Dije, mierda Está natural Encima la puedo dejar completamente sin nada Si quiero Ay, la puta madre Me confundí Hijo de Clothes Miren Aquí Sin nada I want you naked for me Te quiero desnuda para mí Eh No puedo creer que le hayas dicho eso Y si accede es una puta No, sí Encima accede Pero me dice Por favor, no me hagas nada Pero, ok Me dice Me dice Ok, está bien Pero, por favor, no me hagas nada ¿Cuál te dijo? No, eso es como Ofrecerte el culo Para dejar Ah, bueno Por aquí le voy a poner Quiero que tengas La exotic shirt Eh, pero está en pelota Ahí No Tiene una ropa toda ninja parece Pero la voy a ir editando Le pongo una más cosas Wonder Nick Kitty Wonder Weird Kitty Real Steel Armor Que no sé qué es esto No No Le voy a poner la exotic shirt Ahí Y le voy a poner Weapons No necesito Había tu aliado nuevo Lo mirado Eso es lo puta madre Sí, yo todavía no lo subí No tengo ganas de Open fire only in my order No entendí nada Open fire in my Open fire only in my order Ah Solamente cuando yo doy la orden Ah, mierda Lo que se entiende de mal Sí, soy Soño es pasiva Es pasiva Y yo soy hostiliar Finish Y encima Hey baby, gota de mod Tira ese momento Bueno, miren como está Hijo de puta Debe estar re Y solo para decirte Que la ropa que tiene Está mejor que la ropa Que tiene Willow Creo Uy, entonces Quiero ver Imagínate Si le pones la ropa Que tiene Sonia Se la pones a Willow Con el cuerpo Que tiene Willow Le queda mejor a Willow Aunque me gusta más El pelo que tiene Sonia Uy ¿Estás diciendo que Sonia Se ve mejor que Willow? No, Willow se ve mejor Pero el pelo me gusta más El de Sonia Aunque es más brillante El de Sonia Será porque le da el sol Y refleja Aunque tiene mejores ropas Sonia Y creo que se le No te agaches Hija de puta A ver ¿Qué se le ve? Pará Pero no saques el arma Creo que se le ve las Se le nota Se le marca bastante Tiene semejante rifle A la mierda ¿Qué? Entonces traba Eh, no Hijo de puta Tiro el arma Que te sorprendiste Y dijiste ¡Mierda! Tiene justo que Estabas mirando ahí Mierda Semejante rifle Ay, bueno A ver Voy a poner Este rifle Ahí está Y ella ¿Cómo está? Como ahora A nuestra generación Le decimos rifle Bueno Ella tiene unos tacos No sé por qué ¿Qué carajo tiene un taco? Voy a poner otra ropa Speaking about clothes Este Ahí Go back Yes Go back Vamos Y ahora irme Listo Ahí me gusta más Con ese trajecito negro Que le queda bien marcado Uh, ¿cómo se le notaba atrás? Eh, digo que Hijo de puta Estoy tratando de imaginarme todo Lo que estás diciendo Bueno, tengo una piel blanca Tiene uno de la ¿Dónde fuiste? Pará, no te veo ¿Blanca o tirando a rosa? Eh, tirando a rosa Quítate, dañe Deja de joder Tiene una peca Eh, ¿dónde? En la mejilla Tiene... ¿La qué? En la mejilla Ahí Ah Tiene los ojos verdes Los labios rosa Oh Un pelo blanco Lacio, largo Ah, no A mí me gusta color Eh, bueno, lo tiene blanco Lo tiene blanco Lo tiene blanco y bien brillante Bien sedoso Bien sedoso Bien qué? Eh, nada Eh, nada Entendé una palabra Una enfermedad, entendí No, sedoso No, sedoso Ah Pujo de puta Tiene el pelo acidoso Mierda Con todo lo que habrán acabado ahí, viste Hijo de puta Vamos a... Venido, ¿no? Me metiendo La autopista Hijo de puta La miedo Que me haces decir Poxin Antes de grabar él me dijo un guión Tiene el Hijo de... Ay, me oligo A ver ¿Por qué no está el cadáver? Nunca no... No está más acá el cadáver ese Te acorda que había dejado acá que me fui La de la mina ese que me robé todo Ah, sí No toma Y la... Que la dejaste en pelota y a un fijo de puta Mira, hay un puerto aquí se fuquio Te lo habrá escrito ella ahí Un solecho de muerte A ver, voy a entrar a ver qué hay adentro Voy a guardar y voy a entrar a ver qué hay adentro Creo que me acuerdo de lo que había ahí Anda Anda ¡Enemigos! Miembro de la banda de los chacales Hagámonos mierda, grupo... Grupo... No sé ¡Uh! Le rompí todo Literalmente destrocé ¿Todo, todo? Le destrocé la cabeza Sonia is in combat Durante este periodo de tiempo Sonia adopta el límite She won't be able to sell this world Eh... Hijo de perra, me decís Negro, pobre inmigrante Eh, what the fuck ¿Le hirieron a Sonia? Uy, che, pero vos lo tenés normal, ¿no? Sí Si se te muere uno, ¿se muere? Eh, creo que no A la mierda, sos invisible, la hija de puta No sabía eso A una absenta, eh Cartucho, chapa, estimulante Oh, y la voy a estimular Hijo de... Se la vas a estimular Sí, una estimulación bien dada, eh Quítate, Willow Portobloqueada Estrabate ¿Cómo la podés tratar así a Will? Las trató así a todas Les gusta que les trate así a Agarra Antídoto, un antídoto Horquilla Voy a purificar Le voy a poner la horquilla Eh, digo que le voy a la puerta Eh, voy acá adentro Por la puta Un baño Te cae de acá Uh, what the fuck Para hija de puta Tiraste semejante Tira un rayo con una burbuja No sé qué mierda Y le extracuto todo el piso Esta cosa no hará daño, ¿no? Porque la mina está tirando Tirando rayos a lo bestia Y destroza todo a su paso Suena lindo, eh Abrime una maldita celda Uh, mirá tu carne de rata Cartucho calibre 20 Agua sucia, agua purificada Cerveza, chapa Toda la comida tiene radiación, ¿no? Sí Reina de Corazonas Ultralux Corazonas Sota de Picas Trajamos al escenario Hmm, el carro Nada, bueno Bueno, nada de importancia al menos ¿Ibas a seguir explorando el termo? ¿O vas a salir alguna cosa? No sé Porque viste que te Te había dicho eso de Que iba a grabar esto Y después Ya salía y iba a ser lo otro Ah, cierto, cierto Bueno, acá ya terminé No hay nada No hay enemigo Agarré una carta Y no sé qué mierda Un cenicero ¿Para qué carajo Quiero un cenicero? No sé, viste que el juego Tiene cosas raras Que nunca ha sido Para nada Me entré Un tablón de no sé qué Me daban Formes médicos Ah, bueno, acá está A ver, ¿qué carajo Tiene Sonia en la espalda? Tiene una cosita rosa Un simbolito rosa Eh, me va a decir Que otro jerukite No, parece un Team Fortress No sé, es un símbolo raro Ya hay toda una neblina Parece re Silent Hill Esa mierda ¿Tienes el mod? O no Pero hay todo allá El lugar ese de arena Que tengo que cruzarlo Ah Me tengo que ir para Nipton Que está del otro lado Está re lejos Nipton O podés ir Y hacerle una edición De cámara rápida Y tan tan Para reaccionar El programa Se fueron por allí Acá Ve a Novak Dice Pero tengo que pasar por Nipton Ah, la puta madre Eso lo voy a editar Y no va a salir en el video Hijo de puta Estornudaste Ay, no sé Si lo voy a editar A menos le voy a bajar Le voy a bajar el volumen Quizá Estornudaste Estornudaste de nuevo No, estornudé de nuevo Pero igual lo digo Para que sema que estornud Y que la gente piensa Que edité todo el tiempo Viste Y me recagas Oye, joder Si no, se está haciendo de noche Puta madre Si, viste Como van a pensar Viste, censuró Como 50 veces Espero que salga de día Así que corto Bueno, ahí volvimos Ya se hizo de día Y allá Hijo de puta Y allá está el sol Y descubrí El lago seco Y vampa Me vas a censurar A mí también Hijo de puta El lago seco Y vampa Yo no sé Lo presiento Trabajás con el gobierno Mierda Vos la presentís Antes de tenerla adentro Yo la sentís Sos un hijo Sos un hijo Y ahora vamos Lo peor es que tu frase Quedo excelente Hay una cosa de carrera Acá No sé qué mierda Una pista de carrera Y las malditas hormigas Eh, ¿me siguen compañeros? Ah, sí me siguen ¿Hormigas león? No, la hormiga león Son las de... Echaste Oye, mierda ¿Qué mierda es esto? What the fuck Eh, ¿me pegaste a mí, hija de puta? ¿Me pegaste a mí? No sé No sé qué mierda fue Hormiga gigante Sí Es gigante En serio, eh Zarpado Que es enorme Me dormía gigante Como dos veces más grande que yo Casi, no sé Miren como está el cielo Parece que está re bugueado esto Se buguearon las nubes Y ahora me mareé No sé dónde carajo estoy Para que me oriente Ah, por allá Para que me oriente Porque tengo que ir para el oriente Ay, jodido Hormiga de... What the fuck ¿Por qué mierda me muestra eso? La desintegró Ah, porque la hija de puta Le pega y se ve en modo BATS Con razón ¿Por qué? Porque le lanza semejante bola De no sé qué mierda Y la... Uh, la resintegra La voló un pedazo la hormiga ¿Le quebró la espalda? La voló un pedacito Y voló un todo para todo A ver, esa cosa no es una persona Mierda Parece una persona de acá de lejos Eso que está allá Bueno ¿Por qué? Dármodo